¿Qué pasa criminales? Bueno, pues aquí estoy para reaccionar a la canción que los alegres del barranco le dedicaron en el entierro a la Gilbertona. Muchos me habéis pedido que reaccione a la canción y yo buscándola me he topado con este vídeo de creo que hace uno o dos días. De cuando lamentablemente falleció, yo tengo que reconocer que no, tampoco no conocía mucho de ella. Siempre podemos hacerlo juntos, vosotros me enseñáis un poquito, vamos viendo, siempre desde el respeto ya sabéis. Pero sí que sé que era muy conocida y muy querida y como me habéis pedido que reaccione a esta canción, pues creo que quizás sea más emotivo y más especial hacerlo justamente en este momento. Así que vamos a ver, así me sorprenderá la canción. Estoy dormido grabando. ¿Qué sentimiento te puso para dejarme? Está bonita la canción. No, 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 no Si un día regresas con tu amor a provocarme Está criminal la canción, ¿eh? Si te aconsejo, se te olvide la intención ¿Verdad? Están todos ahí haciendo hasta directo, creo, en TikTok y demás No puedo parar de mirar a las señoras que están aquí detrás cantando con ellos Qué bonito detalle, ¿eh? Sé que ellos tienen una canción que le dedican a la Gilbertona Pero no sé si es esta, la verdad, sinceramente Yo estoy reaccionando a esto Y si no es, pues siempre podemos reaccionar a la otra Bonita despedida Bonita despedida Bonita despedida Está guapa esta canción Bonita despedida Bonita despedida No te aconsejo, se te olvide la intención Bonita despedida 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 Tapi despedida Panze despedida Bonita despedida Somos caleos Capítulo 14 Pues ahí está la canción de las favoritas de la Gilbertona, Moneda Sin Valor. Es muy bonita esa canción, Moneda Sin Valor, me gusta mucho. Es la canción, era la canción preferida de ella. Qué buen detalle. Vamos a ver cómo sigue. Frecuentemente cantaban en su casa, a todo volumen, ahí con la bocina. Y los alegres del barranco están en esta noche, pues, delictando a la Gilbertona, a sus fans, a sus amigos, a sus familias. A todos los que están presentes aquí en esta noche, en este funeral. Aquí en la Moré, de Culiacán, van a continuar cantando. Esto como una despedida, una despedida que se le da a la diva de Tierra Blanca, pues, en este funeral. A ver esta cuál es. ¡Vamos! 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 Yo, si me muero, también quiero que me haga una fiesta, una fiesta, no una fiesta, sino como una despedida, así, ¿no? Que la gente esté, pues, recordando los buenos momentos. Es que tendría que ser así. Tendría que ser así. Aquí en España no. Esto es impensable. Impensable. ¡Vamos! 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 me gusta y y y y y y e e e e Ellos, ellos en realidad miran hacia allí, ellos sí que están... Yo creo que por dentro haciendo una despedida incluso más profunda. No, 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 no. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! En España es como que es súper impensable eso. Pocas cositas así se hacen cuando alguien fallece. Se vive con tristeza también, supongo, vosotros lo viviréis así. Pero esto me parece una muy buena despedida. A mí también me gustaría que me despidieran con las canciones que me gustan, la verdad. Sinceramente, es muy bonito. Me ha parecido ver otro vídeo donde estaban también ya enterrándola y demás. También tocando una canción a la que yo reaccioné. Aquí estoy yo reaccionando también a Los Alegres del Barranco. Con una canción de la muerte y demás que yo también reaccioné, que también lo he visto así un poco. Y estaba muy bonito también. Bueno, pues nada, descanse en paz y nos vemos en la siguiente reacción. ¡Ciao!